administrando su negocio mi nombre es carlos en esta lección vamos a enfocarnos en lo que son los propietarios únicos el empleado por cuenta propia todas las personas que inician su negocio pero que no están incorporadas aquí tenemos que estas estructuras son las más sencillas cómo funcionan cualquier persona establece un negocio usted empieza a pintar sabe pintar es pintor ha trabajado en pintura en su país y alguien le pregunta don pepito usted puede pintar me la casa y usted dice si me voy a ganar unos cuantos dólares ya en ese caso usted se está empezando su negocio está actuando como un empleado por su cuenta como un empleado por cuenta propia como un sol propias y qué beneficios y desventajas tienen la de tener esta actividad como sol prop como sol propias y la desventaja más grande es que dice que usted tiene todo en una sola canasta qué significa esto si usted va a ese negocio y tiene algún accidente sufre un percance está pintando la casa y de hecho se le cae un galón de pintura sobre una computadora usted tiene que responder por esa computadora significa que todas sus pertenencias están en riesgo si usted ya pagó su casa y tiene un pintor que le está ayudando en una escalera en el segundo piso y se cae y sufre un accidente como no tiene el seguro de compensación a los trabajadores workers compensation esta persona le puede demandar a usted y quitarle la casa este es el país de las demandas por eso esta opción de ser un empleado por cuenta propia un sol propias y recibe tiene varios beneficios y la principal desventaja como la que analizamos en cambio el primer beneficio es que usted es su propio jefe nadie le pide cuentas usted usa el dinero gasta el dinero como usted quiera cualquier persona puede ser sol propias siempre que haga una actividad si es que usted recibe una forma 10 99 y es 99 misceláneos hasta este año a partir de ahora vamos a recibir y es 99 neg que se llama non employment compensation entonces aquí le vamos a poner 10 99 ns pero usted debería haber recibido w2 sin embargo si no recibe w2 y le pagan y le dan la forma 10 99 usted está clasificado en la parte de empleado único o sol propias y empleado por cuenta si le pagan en efectivo si usted está cortando el pasto es jardinero y alguien le dice vamos a trabajar hoy y le da pagan 100 dólares esos 100 dólares usted al final del año tiene que reportarlo dentro de el anexo se el anexo se es donde usted reporta los ingresos y los gastos relacionados con el negocio esta es una forma simple de iniciar un negocio no se requiere mucho papeleo no se requiere incorporar en el estado es más puede trabajar con su propio nombre no necesita un registro no necesita gran capital para hacerlo con lo que tiene muchas veces desde cero empezamos a trabajar como sabemos tenemos la inversión más grande que es nuestro conocimiento su conocimiento su conocimiento el proceso de registro es simple acérquese a la alcaldía a la ciudad a las oficinas de la ciudad o a las oficinas del condado y ahí usted va a poder obtener la licencia ocupacional es un proceso fácil que no requiere de mucho papeleo usted hoy mismo puede empezar a trabajar usted puede trabajar con su nombre su nombre es como usted se representa no necesita ponerse un nombre extravagante si usted hoy mismo empezó a hacer limpieza usted mismo a partir de hoy será su trabajo cuando quiere cambiarse a una corporación si usted es un sole proprietor empleado por cuenta propia y quiere reestructurar su negociar su negociar su negociar su negociar su negocio el próximo paso puede ser sea una corporación sea una corporación s o sea una limited liability company esto depende de lo que usted se proponga la sociedad todos los negocios se establece cuando se necesita más capital se establece en sociedad todo el mundo pudo haber empezado desde cero recordemos famoso city job hasta donde llegó a pos y desde donde comenzaron en un Garaz, conjuntamente con Steve Woznia, quienes fueron los precursores, los impulsadores, los creadores de la marca Apple, la manzanita. Mark Zuckerberg y todos tenemos Facebook. Todo esto empezaron siendo un empleado por cuenta propia. Recuerde, usted es el único que se pone los límites en esto. Que tenga buen día.